Por medio del apoyo del Instituto de Desarrollo Rural, el Centro de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos, el CEPROMA, SANSI, ubicado en el distrito de Pitier, se encuentra estrenando maquinaria para el procesamiento del frijol. La inversión del INDER fue de casi 56 millones de colones en máquinas como una desimétrica, empacadora semiautomática, cuatro elevadores, cuatro tolvas, banda transportadora y una pulidora de frijol, con el objetivo de reactivar este centro a partir de este año. Para hacer las pruebas respectivas de la maquinaria ya instalada y puesta en funcionamiento, se procesaron 150 quintales de frijoles. Se ha instalado maquinaria nueva en el CEPROMA de SANSI, maquinaria que viene a reforzar todo el proceso alistado al frijol hasta llegar al empaque. Estas máquinas tienen un valor aproximado de 56 millones de colones. Otra noticia para los productores de Cotobrus es que este 2017 dará inicio a la producción de hortalizas por medio del proyecto denominado Casas Sombras. La institución destinó en el proyecto 31 millones de colones y actualmente ya algunas de las familias productoras beneficiarias, organizaciones y colegios están en proceso de trasplante de las hortalizas que ahí se producirán. También se han iniciado labores en el sector de la Gutiérrez Brown en los módulos de Casas Sombras, dentro de los cuales se destacan las curvas a nivel en pendientes muy pronunciadas y los sistemas de riego por goteo para maximizar el uso de los recursos hídricos con un costo de 31 millones de colones. Las Casas Sombras o ambientes semicontrolados funcionarán con prácticas de conservación, como las curvas a nivel. Además, se instalarán sistemas de riego con goteo para maximizar el uso del agua de los diferentes lugares. Incluso se trabajará con pocos agroquímicos. Se dará más énfasis en compuestos orgánicos que puedan ser elaborados a partir de materias primas de las diferentes localidades y así disminuir el uso de químicos en las producciones.